Revista Cueldon presenta Café Con Y aquí sería súper bueno aclarar que esto es un deporte, salud, belleza, todo lo que es bienestar El fitness, sí, sí Esa es como la traducción Así es, vida saludable, absolutamente ¿Cómo decidiste practicar fitness? Porque igual es una rutina, es un... es bien... Estricto, es una disciplina, sí, sí Un desafío, un desafío personal, sí Surgió como una inquietud de cierta manera Porque siempre había sido bastante indisciplinada en la vida Entonces cuando conozco el fitness a través de las redes sociales, de YouTube Encontré que eran unas hermosas muñecas en pasarela Y dije ¿por qué no hacerlo? Y así surgió Además que siempre me ha gustado el deporte Siempre entrené desde muy niña De hecho el primer gimnasio de barrio, ahí estaba yo Haciendo aeróbicos en ese tiempo Porque estaba el mito aún de que si las mujeres hacían pesas Se iban a convertir en musculosas Hasta en ese momento, te estoy hablando de hace 15 años atrás Sí, porque se confundía con lo que es fisiculturismo A lo que es fitness Porque hoy en día no es lo mismo Es derivado, pero no es lo mismo Claro, es una categoría femenina Ciertamente Ya Con un grado de musculación mucho más útil que lo que es la hipertrofia muscular en el culturismo Es algo más natural, más playero En donde no debes marcar tu cuerpo saliendo de los límites que te piden Porque hay límites, hay dentro de un parámetro de musculación Y para lograr esto, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Porque igual es una disciplina y una constancia para lograr el físico que tienes hoy en día Sí, sí Influye mucho la anatomía que tenga la persona En mi caso me tomó alrededor de un año De un año generar una bonita hipertrofia muscular Sí Con una constancia de tres veces a la semana Más o menos Y yo pienso, porque yo soy buena para comer Entonces digo ¿Has tenido que sacrificar cosas para lograr lo que te gusta? Sí, sí, eso es lo más difícil Yo creo que una de las trancas que van ocurriendo En la medida que tú vas avanzando en esta disciplina, en este deporte Es eso, que hay muchas tentaciones Y si no tienes la fuerza de voluntad Y realmente las ganas y el compromiso de hacerlo Se va quedando mucha gente en el camino O sea, yo llevo un tiempo menor Digamos, son aproximadamente tres años en total En donde yo llevo compitiendo Y he visto muchas chicas subir a pasarela Y luego bajan Me refiero al sentido de que no vuelven a competir Porque no tienen la fuerza de voluntad De mantener la continuidad en el tiempo Eso pasa mucho Sí, no todas tienen la fuerza de voluntad De continuar siendo bikini siempre Lo que pasa es que es una disciplina bien estricta Lo que es de alimentación Entrenamiento Es completo Yo creo que es súper completo Y qué cosas buenas te has traído Bueno, las competencias Lo que hemos estado hablando Pero cuéntame a nuestras personas que nos ven en las redes sociales Sí, bueno Lo mejor es obtener triunfos Poder conseguir una medalla de oro Es el logro máximo Yo creo que tenemos una campeona Medalla de oro Sí, sí, sí Afortunadamente me ha ido bien Creo que lo he hecho bien Me gustaría hacerlo mucho mejor siempre Siempre están las ganas de superarse Pero sí Los triunfos Tener ese reconocimiento Que para todo atleta Es lo que más esperaba ¿Dónde has tocado competir? ¿Qué países? He hecho competencias rurales Rurales acá en Santiago En Chile Ya Nacionales Y internacionales también Estuve en Ahora la última fue en Paraguay Ah, qué bien Fue en Paraguay En Asunción Donde tuve medalla de oro Sí Fui a China también Estuve en China Compitiendo Y quedé dentro de las seis Dentro de la categoría Señor Bikini Ah, qué bien Así que súper contenta De tener esa posibilidad De poder viajar Con este deporte Y que te lleva a conocer más gente Más personas que se apasionan por esto Y que te conozcan a ti Una chilena que ha ganado medallas de oro Así que nos vamos a nuestra primera pausa Y esperando A las personas de las redes sociales Con alguna pregunta para jazz Los dejamos ¡Gracias! 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 Regresamos de esta pausa Ya recibí todos los restos Porque hay que tener una disciplina Para comer Para mantenerse Y aquí voy a estar Con muchos consejos Que me ha dado jazz La verdad que encuentro Que es fantástico Nos han saludado bastante De las redes Tenemos a nuestra amiga Fran A María Cristina Don Harry Del restaurante Indú Que hicimos una nota Hace mucho tiempo Así que vamos a ir a hacer otra Almorzar esos platos deliciosos Y Mario un amigo Así que muy bien ¿Con quién más? Waffles Waffles Ah, de waffles ¿Cómo estás? Ya pronto nos va a tocar ahí Probar Eso Yo hablando de comida Si a mí me van a tirar la oreja Pero son muy ricos Ay, hay de fruta Así que estamos ahí Equiparando Sí, se pueden preparar Con harinas integrales También No, exquisito Hasta variedad Para fitness ¿Cuánto tiempo ya dedicas Tu cuerpo Tu todo Porque esto es como Un complemento A fitness Harto tiempo Sí Porque para Una preparación Para un campeonato Los días de entrenamiento Son Son más arduos Sí Más continuos También Entonces Son aproximadamente Cuatro Cinco días A la semana Entre una Una hora y media No más Eso es lo que yo Entreno aproximadamente Porque me imagino Estás lesionado Alguna vez Ya me imagino el dolor Porque uno es preparación Y hay que elongar Me imagino Yo soy totalmente Ignorante en el tema Sí, eso es Uno de los errores Que está cometiendo Las personas A veces Que no tienen El conocimiento De Creen que Solo hacer pesas Se va a generar La hipertrofia Pero también En el estiramiento También Ocurre Esto de De elongar El músculo También se Se rompe fibra Entonces Es súper importante Esta combinación Crecimiento muscular Estiramiento Además que cuando Toma una pesa Y la toma Y yo digo No, está siendo Pésimo Se puede lesionar La parte de la espalda Es que esto Es toda una disciplina Se recomienda Siempre calentar Un pre-entrenamiento Sí, siempre Sobre todo Cuando estás Comenzando con esto No es llegar Y tomar una mancuerna Y me tiro Cuántos kilos Sino que Es periodizado Es progresivo Así es Más o menos ¿Cómo podrías describir Una rutina Lo que tú haces En tu entrenamiento Cuando tú Antes de una competencia Porque me imagino Que ahí Es como más Es como los futbolistas Creo yo Que uno se Se encierra Y se concentra Absolutamente Así es Tal cual Es una concentración Individualizada Porque igual El fitness Es algo Muy individual Es tú Y tu compromiso Con llegar a la meta Indistinto Con el trabajo En equipo De un futbolista Por ejemplo O otra disciplina ¿Tú tienes a alguien Que te va apoyando Y entrenando Y ayudando ¿O es solamente tú? O sea Claro En la mayor concentración Es autocontrol De uno mismo Uno con uno mismo Pero sí Siempre existe la persona Que en este caso Mi pareja O el entrenador Que me va Guiando En lo que tengo que Es como tengo que ir Resolviendo El día a día Pero sí Es una Concentración Absoluta Y hay algunas cosas Que te dicen No puedes comer Si puedes comer Porque ahí me matan Ahí muero Sí, claro Sí, hay muchos Hay muchos Muchos alimentos Que te vas privando Depende La rutina De Digamos La dieta Que tú vas Consumiendo Día a día Hay varios alimentos Que te vas reprimiendo Por ejemplo La betarraga El tomate Eso tú Cuando estás cerca De una competencia Tratar de suprimirlo Porque tienen Un alto índice calórico Entonces no No queremos Que no estropee El trabajo Que hemos realizado Así que Tratar de no consumir Ese tipo de alimentos Sino que Alimentos que sean Con un bajo Índice calórico Principalmente Alimentos y vegetales Verduras Verdes De color verde Que son Con mayor concentración De vitaminas Ácido fólico Y no tanta Tanta azúcar Cuéntanos un poquito Cómo se vive Ese nerviosismo En pasarela Uy, sí Porque yo creo que Ese es un momento crucial Uno se ha sacrificado Uno se prepara Y de repente Estar en pasarela Ese yo creo que Tendría el corazón Pero full Sí, sí, sí Hay harto nerviosismo Ahí Porque la pasarela Es un Un 33% Del 100% Que es lo que Te evalúan Los jueces Entonces Debe haber un Trabajo Un trabajo bonito Un bonito show En cuanto a la coreografía Que tú expones En el escenario Y también Cómo tú te presentas Con tu performance Digamos Con tu bikini Con tus joyas Cómo tú te mueves Cómo te desenvuelves Y claramente Los cuartos de giro Que son los cuartos Que te piden Los movimientos Que te piden los jueces Tienen que ser muy limpios Y tienes que encantar Al público Y a los jueces sobre todo Jazz, cuéntame ¿Y cuántas categorías Existen? Muchas Porque eso está viendo Que son hartas categorías Muchas, muchas De hecho ahora El campeonato pasado Se suma a una categoría más Por lo menos acá en Chile Entonces sí Hay bastantes categorías Empieza desde la Junior Que son los menores Menores de edad Que también compiten En diferentes categorías Como Senior Juvenil Y así sucesivamente ¿Dónde categorías estás? Yo soy fitness bikini Compito a veces En un Senior Que es por estatura ¿Cierto? Y master También por edad ¿Tú te cambiarías De categoría? Así como Yo me gustaría Estar en tal categoría Como pasar a body O wellness Dices tú Que son otras Que son más musculadas Yo creo que no Quizás en algún minuto Me plantearon Cambiarme a body Que es una categoría En donde te piden Tu tren superior Más amplio Tu hombro Digamos Más crecido Con más volumen Pero creo que no Me quedo Lo mío es bikini Igual Soy una estatura Bajita Entonces creo que No me vendría Muy bien Con mayor cantidad De método superior Sé que hay muchas personas Viéndote en nuestras redes sociales ¿Recomendarías Este deporte? Absolutamente Sí Es un deporte Nuevo Por lo demás Que ha sido Incorporado ahora En los Juegos Panamericanos Olímpicos Desde hace un año Entonces es un deporte Olímpico También Lo recomiendo Absolutamente Sí Porque sobre todo Para las mujeres Hombres Más allá de lo estético Que es muy bonito Ver un cuerpo Con un bonito tono En una bonita línea Lo saludable Que te lleva A poder alimentar Tu cuerpo De una manera Más natural Sé que hay muchas personas Que quieren hablar contigo O saber más ¿Dónde te pueden ubicar? Porque yo creo que Quieren ver Tu competencia Información tuya ¿Dónde te pueden ubicar? En las redes sociales Sí En Instagram En Jazz Bikini Fitness Ahí estoy en Instagram También en mi fanpage Jazz Rosario Y si quieren Algún tipo de asesoría O quieren Que yo Les dé Un entrenamiento Más personalizado También puede ser Eso es Jazz Rosario Arroba Personal Trainer Punto CL Bueno Vamos a estar dando Todas las redes Aquí abajito Acá Personal Trainer Punto CL Acá tenemos Todo un equipo De gente profesional Que trabaja en conjunto Para poder Hacer una periodización Personalizada Para quienes Lo quieran Así que Ahí estoy Ahora nos aprovechamos De despedir Con este tema Maravilloso Porque se prepara Para el verano Así que ahí Contáctense con la Jazz Y los va a dejar Fitness Nos vemos Para el próximo Café Con